Un pescador murió como consecuencia del tornado que azotó el poblado La Pesca en Sotola Marina durante las primeras horas de este día 18 de marzo, derivado del ingreso del Frente Frío número 40. El fallecimiento fue confirmado por el alcalde Luis Antonio Medina Jasso. Desafortunadamente, durante la madrugada tuvimos una tormenta eléctrica, tuvimos un tornado aquí en esta zona, en Miguel de la Madrid, en Playa La Pesca. Desafortunadamente, nos comentan que hay una persona fallecida, estamos a espera de que la Fiscalía nos confirme el dato. De acuerdo con información oficial, la víctima es un pescador que fue alcanzado por un rayo mientras se trasladaba en su lancha en la Laguna de Morales. El funcionario destacó que la zona más afectada es la colonia Miguel de la Madrid, mejor conocida como El Canal, donde las viviendas de siete familias resultaron con daños materiales. Según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, la energía eléctrica se vio interrumpida por la caída de cuatro postes, lo que mantiene sin electricidad la zona que comprende desde el poblado Las Tunas hasta La Pesca. Como consecuencia del evento meteorológico, las autoridades reportan daños en palapas y caída de árboles en el área de la playa, así como el derrumbe de letreros y señales de tránsito. También indican que se presentaron deslaves menores y caída de piedra en la carretera estatal número 52 en el tramo Sotalamarina-La Pesca, pero esto no interfiere con el tránsito vehicular. Dentro de las pérdidas materiales en la actividad pesquera solamente se registró la pérdida total de una embarcación que se encontraba a la orilla sin tripulación a bordo. Elementos de Sedena, Protección Civil, Secretaría de Marina y Guardia Estatal acudieron al lugar para apoyar a la población afectada, mientras que la vocería de seguridad de Tamaulipas confirmó que se activó un protocolo de emergencia para salvaguardar a la población. Debido al fin de semana largo, por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, había turistas acampando en la playa. Sin embargo, no se han reportado heridos. Este incidente llega a una semana de que de inicio el periodo vacacional de Semana Santa, en que miles de personas visitan este sitio turístico. Lo que sí quiero que sepan es que estamos trabajando intensamente, y que no se preocupen que en unos cuantos días todo esto va a quedar resuelto, para que el turismo tenga la seguridad y tranquilidad de que van a poder visitar playa de la pesca sin ningún problema. Para en un 2x3, Carla Urbina. Gracias. 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 Gracias.